Y que pasa fanboys, eso ni lloro, Inés, opramando sándwich a la PS4.5 sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! ¡Va! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal, desde aquí, muchísimas gracias. De verdad de corazón a OnixGamer, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, y a VictoriaMTZ, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora, hermanos de Xbox, otro vídeo más con más regalos para todos mis hermanos de Xbox y para toda la comunidad. Pero por ese motivo y para que no te pierdas tu regalo, recuerda estar suscrito al canal y, sobre todo, tener activada la campanita con todas las notificaciones. Así, de esta forma, YouTube te notificará al instante cuando suba el vídeo y no te quedarás sin tu contenido gratis. Dicho esto, comenzamos, hermanos de Xbox. Y es que este canal, ¿vale? Siempre estoy buscando información para que traeros, pues, contenido gratis y todas las noticias relacionadas sobre el mejor ecosistema del mundo, Xbox. Y atentos, porque vais a poder conseguir tres meses, nada más y nada menos, de Discord Nitro. Sí, tres meses totalmente gratis. Pero atentos, porque esto no solamente es este regalo, sino en este vídeo traigo dos regalitos. Y la verdad es que esto viene muy, pero que muy bien. Me imagino que muchos de vosotros, pues, obviamente, ya sabéis que es Discord Nitro, ¿vale? Pues, la verdad, el hecho de tener tres meses de suscripción totalmente gratis de esta plataforma, pues, realmente, si eres jugador y, sobre todo, pues, si te gusta hablar con la comunidad y de estar conectado con todos los hermanos de Xbox, pues, muchísimo mejor tener Discord Nitro. Y, mucho mejor también, obviamente, si tienes tres meses gratis como lo que te estoy ofreciendo Xbox, ¿no? En este sentido, Xbox nos brinda la oportunidad de tener tres meses nada más y nada menos que de Discord Nitro. Y ahora os estaréis preguntando, ¿vale? Tetehater, ¿cómo podemos conseguir estos tres meses totalmente gratis de Discord Nitro? Pues, es muy fácil y muy sencillo, porque esto, realmente, como os digo, es totalmente gratis. Lo único que sí, ¿vale? Para poder reclamar estos tres meses de Discord Nitro, ¿vale? Pues, simplemente, simplemente, vais a tener que tener una suscripción activa del Xbox Game Pass Ultimate. Sí, teniendo una suscripción activa del Xbox Game Pass Ultimate, vais a tener nada más y nada menos que tres meses de Discord Nitro. Sinceramente, la verdad es que es una auténtica pasada que, teniendo la suscripción del Xbox Game Pass Ultimate, que ya te ofrece un montón de cosas como el Xbox Game Pass de consola, de PC, el X-Cloud, todas las ofertas del Gol, más el juego en línea. Aparte, también os regalé tres meses del Discord Nitro, pero atentos, porque, como os he dicho al principio del vídeo, no solamente tenemos ese regalo, ¿vale? Sino que aquí tenemos otro regalo, nada más y nada menos que Disney Plus, sí. Con la misma suscripción del Xbox Game Pass Ultimate, vais a poder reclamar un mes, ¿vale? Sí, todo un mes de este servicio llamado Disney Plus, el cual reúne, pues, todo el universo de Disney, más Pixar, más Marvel, más Star Wars, más, si te gustan los documentales, tenemos National Geographic y Stars. O sea, realmente es una auténtica pasada el hecho de poder disfrutar también, nada más y nada menos, que de un mes totalmente gratis de Disney Plus. Y para solicitar esto, ¿vale? Simplemente tenéis que tener el Xbox Game Pass Ultimate. Por ejemplo, si sois de Latinoamérica y no os aparecen estas reclamaciones, ¿vale? Lo único que vais a tener que hacer es cambiar vuestra región de Latinoamérica a poner región de Europa, que es donde tenemos ahora mismo estos recramos, ¿vale? Tanto los tres meses de Discord Nitro, más aparte el mes de Disney Plus. De esta forma podréis solicitar estos dos recramos que realmente vienen, pero que muy vienen. Y si lo tenemos gratis, ¿por qué no lo vamos a reclamar? Pues, obviamente, lo reclamas y así lo disfrutas. Quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? Que compartáis el vídeo. Sobre todo, dejadme en los comentarios qué os parecen estos regalos que os hace el equipo de Xbox. Suscríbete para mucho más. Activa la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el vídeo. Y hasta el próximo vídeo, hermanos de Xbox. ¡Adiós! Saludad a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... ¡Adiós! 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 Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena, 666, Sebastián Núñez, Elmad4pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Losal, DoctorPrimusTF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltres, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogia Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Hober Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.